Pues sí señores, vamos saliendo aquí del Ejido 19 de Octubre aquí a un lado de Pastor Rue o Pastor Rice Dicimos Rue porque no sé ese nombre, no sé de dónde provendrá Pastor Rice y este pues ahí nos anduvimos en los jueguitos, ahí en los globos ahí tirándole al dardo nos sacamos un monito muy bonito comimos unos elotes ahí con crema yo me eché un lonche de carne adobada con harto aguacate con harto aguacate que vaya que ahorita no cualquiera come aguacate está caro vamos rumbo a Gómez Palacio de ahí nos pasamos a Torreón por aquí se pierde uno porque les comentaba cuando llegamos que no pues no está bien señalizado ahí se jolo y es 19 de Octubre es que preguntamos oye 19 de Octubre dijo ese es jolo ese mero ahí si alguien sabe por qué jolo pues háganmelo saber muchas cosas que no conoce uno ustedes nos ayudan a informándonos ya había visto la vez pasada que sea jolo pero no me quedé con la duda y ahora les pregunto díganme qué es jolo a la juara es una abreviación como allá cuando pasamos ahí íbamos a buscar al dólar y nos dijo le dijimos a un chavalito oye que vamos a llamar aquí dijo que es el Sacri ah caray que es eso es el Sacri que es el Sacri pues el Sacri no 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 espérate no pues no te oigo no no te entiendo es el Sacrificio ándale tira la gloria a la gloria es una granja lechera buenas carreteras fíjense que estaba sabroso el lonche de carne adobada van a estar los reyes locos y varios conjuntos buenos pero como les digo no traemos permiso para el baile y luego pues no podemos entrar media hora entonces lo que nos interesaba era ver el en la feria la gente y los niños y si está muy suave ahí estamos viendo las montañas de Gomas Palacio hasta eso no está lejos escaso yo creo 10-15 kilómetros 10-15 si buenas carreteras para todos los hay carreteras es que uno se pierde pues si les comentaba que el reparto grayo aquí en la región lagunera pues lo afectó este el general Pedro Rodríguez Triana un sanpetrino está por cierto sus restos están sepultados acá en el panteón Torreón aquí en Torreón y cada no sé qué día le hacen un aniversario ahí en el panteón el día de su el día de su muerte no el día de su nacimiento sino el día que lo y Pedro Rodríguez Triana realmente es el el mero mero el reparto horario aunque claro por órdenes del presidente Lázaro Cárdenas del Río y a partir del 6 de octubre digo empiezan los los aniversarios ya vimos al 6 de octubre fuimos el de Aquiles Cerdán hoy también era el de allá de Nuevo Graceros por abajo vale por arriba ahora no nos lleva ah no sí por arriba por abajo no hay híjole no dice mientras hoy nos pasó vamos bien esto es una flecha ¿por qué te paras? dale 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 vas a ir a parar comence ahorita regresamos anda pero ya cuando mismo ¿por dónde andamos señores? venimos del 19 de octubre pero ahí nos llevamos al puente y nos perdimos creo que andamos en Gómez no te vas a ir para el Vergel hay que ir para mano izquierda pero si vamos a la izquierda vamos a salir por acá por la la cartera jabonoso oye no no pues arriéndate ya vamos jugando de vuelta para el cerro dale ver de otra calle a ver para dónde nos manda la autopista el puente ya así es cierto ese es el Vergel dale de vuelta en el puente si aquí está el puente donde el que nos lleva a Ciudad Juárez que te regresas aquí por el puente nos damos la vuelta en un lugar si agarramos la carretera bien vamos a ver supone que tiene que estar por arriba no por abajo aquí está la carretera que nos lleva Ciudad Juárez señores ok segundo periférico esa es ¿por qué se pierde uno? pues falta el señalamiento ahí está el señalamiento ahí nos vamos a perder entonces vamos al segundo periférico rumbo a la unión Santa Rita la unión para que el puente es un mensaje si pero con cuidado dejarlo si es un muestre muy oscura la noche hay buena moto es el número 82 mira yo he visto esos foquitos prendidos en muchos trailers y nadie me dice que es pero no me interesa tú tampoco sabes que es no sé que es ¿qué crees que sea? le pongo en pausa seguimos llegando vamos allá rumbo a Torreón pues les voy a decir una cosa señores esto de los de los de los aniversarios no es posible que sigamos viniendo porque bueno a grabar no al baile sí a la feria es que hay mucha música y la música tiene derecho al doctor entonces no podemos grabar con música de esa entonces no o a menos que le metamos el video mudo sin sonido ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? porque pues era ahora sí que es pura música de principio a fin entonces cuando venos a un aniversario lo que vamos a procurar es eh aprovechar cuando no hay música y de otra manera a veces podemos subir con música que no haya problemas con el con el autor de la música o sea que no lo quiten cuando menos que le pongo a subir así ni modo así así como estaba eh si lo lo censuran mientras lo bajen de la de la nube y dicen me caí de la nube que andaba como a 20.000 metros de altura por poquito que pierdo la vida y esa fue mi mejor aventura por la suerte que hay entre los brazos de una linda y hermosa criatura no 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 Gracias por ver el video 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 Voy a cantar un corrido Gracias por ver el video 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 Adiós.